Con varios equipos de empresas locales se desarrolla el torneo de fútbol en cancha sintética. Son más de 10 equipos los que participan. Los jugadores, luego de una jornada laboral, ellos los fines de semana se reúnen para mostrar la mejor técnica en el fútbol. José Quiroga, organizador, nos presenta un balance de lo que ha sido el torneo hasta el momento. Este fin de semana arrancó el primer torneo de comerciantes y empresarios de Barracarmejo. Hay un total de 10 equipos para jugarse todos los domingos desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche que es la programación de cada fecha. Tenemos una premiación para los 4 primeros equipos donde el campeón gana 1.200.000, 500 el segundo, 300 el tercero, 200 el cuarto, el goleador Lavallas y a 100.000 pesos con su respectivo trofeo. Este fin de semana se jugará una fecha más de la siguiente manera. Quiero invitar a todo el gremio de las empresas para que se acerquen. Ya tenemos inscripciones abiertas. Hay un total de 10 equipos participantes donde se están jugando todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en la cancha sintética de la de Copa. La verdad que es un torneo muy interesante porque estamos uniendo el gremio de todos los comerciantes y empresarios de Barranca Bermeja. Se espera poder tener este torneo en otros escenarios deportivos de Barranca Bermeja.